Ahí está, ahí está, le ha dado tiempo a llegar María. Estará como siempre, la boca llena, ¿no? ¡Adiós! ¡Es ver lo que me suena! ¡Ole! ¡Vamos allá! ¡Ay, qué belestre que tengo que decorar los gemelos y los mellizos y los tobillos que no puedo ni hacer esto! ¡Esos son gases! Es que a mi suegra yo la he dejado sola en el agua Y hay una sola de cuatro metros y a lo mejor no le pasa nada Pero yo no acabo de estar tranquila ¡Ay, mira, mira! Ahora la ha tirado una ola Y esa mujer no puede levantarse sola Y nadie la ayuda Que me entran ganas de levantarme Y yo mismo ayudarla en persona Y de ahí le he iniciado eso despreocupado Ella sola siempre se ha sabido defender Ahora lo leo, tengo que ponerla hace un ratito Y ponerle aceite que me ha sobrado de pescado frito Espero que no me pase como la otra vez Que estaba lloriendo a solomillo, a solomillo Y era mi suegra que estaba ya en su punto La fría que se levante la pongo a ella senta al revés Porque esa nena en la cara es como un pilín para su piel Hasta yo la emocionaba A mi suegra yo siempre me la traigo a la playa Y aunque ella se lleve un valorazo la entierra el niño Yo, yo estoy tranquila porque ella está aquí a mi cargo ¡Ole, mi suegra que sigue boca abajo en el agua! ¡Ole, ole, ole mi calli! La voy a dejar yo sola en mi casa Pa' que le pase algo ¡Ole, ole, ole, ole!